Hola que tal de nuevo amigos de Andresi, soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión para resolver un problema que me habéis comentado muchos usuarios de terminales Motorola como veis estoy aquí con el Motorola en Moto X Style y mucha gente con Moto G, Moto X, cualquier versión nos comenta que tiene muchos problemas para habilitar desde los ajustes de Google Now el comando de voz de OK Google como veis, si nos vamos a detectar OK Google, le voy a dar a restablecer el modelo de voz y queremos decir OK Google 3 veces, ya nos sale aquí el letrerito de que no se puede utilizar el micrófono y que reiniciemos el terminal, por muchas veces que reiniciemos el terminal no va a funcionar ya que la aplicación de Google Now necesita del micrófono y en este caso el micrófono no funciona porque está ocupado por el asistente de Motorola, el asistente que en este caso lo tengo configurado para que utilice el comando OK Moto X OK Moto X como veis aquí está habilitado el asistente de Motorola el cual nos va a llevar prácticamente en casi cualquier situación a Google Now lo que pasa que desde aquí vamos a poder configurar la voz y habilitar el comando OK Google pero con cualquier comando eso es lo que tiene de bueno el asistente de Motorola que en vez de tener que decir OK Google, pues vamos a poder poner lo que queramos la frase que nosotros queramos si igualmente no os interesa este asistente de Motorola y queréis utilizar el asistente de Google, o sea Google Now lo más simple que podemos hacer es quitar la palomita esta donde pone fase de activación y quitar la voz moto si ahora hemos quitado la voz moto nos volvemos a ir para atrás OK Moto X como veis no funciona si me voy aquí y ahora me voy a los ajustes de voz y en voz le doy a detectar OK Google y restablece el modelo de voz OK Google OK Google OK Google como veis el problema ya está totalmente solucionado y ahora nos va a funcionar OK Google desde cualquier pantalla que estemos yo os recomiendo ya sabéis que yo soy usuario de Google desde hace mucho tiempo porque el comando de OK Google me fascina todo lo que podemos llegar a hacer con el teléfono pero si queréis yo os recomendaría que los usuarios de Motorola que tengan acceso a la aplicación Motorola que la tengáis instalado en vuestro terminal y tengáis acceso al comando de voz pues desde la opción voz voy a hacerlo más despacio para que lo veáis nos vamos a la aplicación Motorola moto nos vamos aquí a las estrellitas de la parte superior derecha y donde pone voz pues simplemente vamos a activarlo como veis que está aquí activado no, le he dado pantalla nos vamos a voz y activamos voz moto esperamos que se active y ahora aquí administramos la frase de activación le damos a frase de activación y podemos cambiar o mejorar la frase de activación veis yo tengo elegido OK Moto X como podéis ver aquí podemos decir OK Google No o elegir una nueva frase le damos a siguiente mantenemos el teléfono a una distancia prudencial le damos a siguiente y ahora simplemente dando a grabar vamos a poder activar el comando de propio en Motorola pero el que nosotros queramos por ejemplo podemos decir OK Smartphone o OK Enciéndete o lo que queramos OK Asistente por ejemplo vamos a probar OK Asistente le damos otra vez OK Asistente OK Asistente más bajo todavía OK Asistente OK Asistente nos dice que probemos a decir algo que tenga alguna más idea si nosotros nos gusta esta frase lo podemos decir tranquilamente vamos a intentar de nuevo OK Asistente Moto X OK Asistente Moto X más bajo todavía OK Asistente OK Asistente Moto X ahora que tenga alguna sílaba menos lo ideal es que busquemos un comando para que no seamos como todo el mundo con el OK Google y nadie sepa el comando que es e idóneo a nosotros lo ideal es que tenga unas tres sílabas unas tres sílabas OK Moto X OK Moto X OK Moto X vamos a continuar y ahora nos pide que la digamos unas cuantas veces más OK Moto X OK Moto X ya estaría configurado ahora simplemente nos quedaría escribir la frase en el recordatorio por si se nos olvida la frase que es ya está simplemente vamos a Moto y ya lo tenemos configurado como os digo ahora si decimos OK Google no va a funcionar pero si decimos el comando OK Moto X debería funcionar a la primera y desde ahí vamos a poder hacer las mismas opciones que en Google Now pero aparte tenemos algunas peculiaridades más que ha añadido Motorola como por ejemplo ver vamos a probar una cosa OK Moto X obtener lista de comandos ¿veis? con esta frase nos va a decir toda la lista de comandos que podemos utilizar en OK Moto X aparte de que los propios comandos de OK Google también nos van a funcionar por ejemplo reproducir Beethoven en Youtube llama a a Lidia Sabadell obtén lista de comandos envía mensajes de WhatsApp comprueba el buzón de voz que novedades hay encuentra mi teléfono y publica en Facebook hay muchas opciones aparte de las propias opciones de OK Google también tenemos estas opciones ¿vale? o sea que yo recomiendo que uséis el asistente de Moto de Motorola el asistente de Moto X Moto G etcétera podéis de apañar con este asistente que es mucho más configurable que Google Now pues desactivarlo como os he enseñado para que os funcione el comando OK Google ya os digo que con el comando con el asistente de Motorola vamos a tener acceso a los propios comandos por ejemplo si decimos OK Moto X navegar hasta casa navegando a casa ¿ves? se nos abre el asistente de Google Now y se nos abriría Google Maps con la ruta hacia casa en este caso es más recomendable ya que por ejemplo desde Google Now yo tenía que decir OK Google después llévame a casa y no se me cargaba el navegador o sea no se me cargaba el Google Maps tenía que darle yo al botoncito como veis aquí a través de Moto X sí que se nos acaba de cargar diciendo navegar hasta casa lo mismo para escuchar música podemos poner OK Moto X escuchar música de acuerdo tu cuerpo es una máquina de... ¿lo veis? se me carga la aplicación de música y podemos escuchar música yo os digo que si preferís utilizar el comando de OK Google simplemente hay que ir a la aplicación Motorola la aplicación Moto que es esta del símbolo de acá y clicando aquí yendo a las opciones de voz desactivar voz moto simplemente con que desactivéis voz moto ya nos va a funcionar el comando de OK Google como podéis ver a continuación vamos a ir a OK Google es tan fácil como esto cambiar entre uno y otro ¿que queremos volver al comando de Motorola que hemos configurado antes? pues lo mismo nos vamos aquí nos vamos a voz y volvemos a habilitar voz moto y ahora funcionaría el comando que he preparado yo por ejemplo si digo OK Google no va a funcionar OK Moto X funciona perfectamente aún más así ya 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 ya